Gracias a nuestro control, retornamos en la Escuela de la Magia. Semana muy complicada para todo el mundo, semana la noche de cuarto creciente, elemento fuego, la situación puede llegar a tener verdaderos vectores de problemas, y la situación puede seguir en aumento. Pidas a todos los oyentes, hay que estar atentos con lo que usted consume, muchísima gente enferma, muchísima gente con una cantidad de dolencias, que uno no sabe qué pensar, en serio, muchísima gente que dice, hombre, como que es algo ya de una pandemia de enfermedades en todo el mundo, quizás sea la comida y la mala comida, el agua, el ambiente, bueno, muchas cosas afectan la salud. Mi invitación para todas las mujeres, el miércoles, ¿dónde la Brujita Aldina? Eso se llama unas pindas, que son unas plantas preparadas, y dentro de eso un masaje, que tiene que ver con el cambio de energías, y más que todo en el ámbito sexual. Pues bien, eso con la Brujita Aldina, hay que llamar porque se demora un poquito en cada una, entonces para que no se queden esperando. Con Michael, las velas negras africanas para la limpia, cuando le han lanzado envidias, le lanzan hechizos, le lanzan conjuros, y ahora que se ha popularizado en la red de internet, una cantidad de rituales sucios, con el ánimo de crear problemas, pues pilas con eso. Donde Michael, 3660317, donde Junior, todo lo que él es con la reflexología mágica, en esta noche de cuarto creciente, que todo sube, para que suba el amor, suba la fortuna, suba el trabajo, suba el bienestar, y en el verano, pues donde Junior, 7030251. Cuando uno quiere cosas, hombre, ahí las tiene. Conmigo sí, la consulta es de una a cuatro la tarde el miércoles, ya dentro de poquito será cada 15 días. Nos estamos dedicando a la enciclopedia de la magia, y nos estamos dedicando a la emisora, a través de la red de internet, y para allá va todo. Esto no lo hace solamente Wicca, esto lo está haciendo todo el mundo. Si se da cuenta que, gracias a Sandra, a Mario, a Nanita, la página nueva de Kronos, salió simultáneamente con la nueva página de Google+, el mismo tipo, toca estar al avance de la tecnología, uno no se puede quedar. Felicito a las personas que han adquirido computador para escuchar este programa, felicito a las personas que han ingresado a Skype y que dialogan con nosotros, le recuerdo el nick de Skype, para que hablemos por la mañana, radio.el.cronos y ahí nos encuentra, coloca usted en Skype, radio.cronos Cronos con K y ahí estamos. Invitación para toda la gente mañana a Wicca, Tantra, se va a agotar ese libro La magia oculta de la abuela, se va a agotar ese libro El herbolario mágico de la abuela Pilas a toda la gente, malos regalos de los ojitos y el ritual de las siete potencias africanas ¿Quiere poder? Ok, ahí está el poder Libra Semana muy complicada para los nativos de Libra Les cayó un chaparrón Se van a enfrentar a un tornado como en los Estados Unidos Que no va a ser uno sino hace como cinco Los tornados Les cayó como un tornado a los nativos de Libra Que les está sacudiendo todo Hay enfrentamientos, mal y genio Están en conflicto con todo el mundo Hay una apatía muy rara Esto es un eco Depende si usted se queda en el eco O lo deja pasar sin darle mayor trascendencia Pero es una semana muy inestable para los nativos de este signo Se presentará mal genio Estados alterados emocionales Y una imposición de su pensamiento De forma brusca en los que le rodean Se puede presentar un embarazo en los nativos de este signo O cercano a los nativos del signo de Libra Que pueden afectar su vida Manea las cosas con calma Económicamente Amigo mío va a probar un poquito de una medicina Que usted no se ha tomado Y es que la situación no le favorece No es por mucho tiempo Pero si lo va a sacudir a los nativos de este signo del Zodíaco Manea las cosas con calma Relax, tranquilos El problema de los Libra Es que siempre están bien Y cuando están mal Pues se desestabilizan totalmente Y afectivamente hablando Muchos nativos de Libra Pues no es que van a tener una buena relación afectiva Durante la semana Que ha comenzado Y a ustedes les va a durar hasta el 30 de mayo Cuando llegue la noche de la luna llena Así que maneje las cosas con mucha calma Con mucha tranquilidad No se deje llevar Y el temperamento de los Libra Ahora va a cambiar de la soberbia Y algunos nativos de Libra Y nativas pueden tomar Verdaderos rasgos infantiles Como el pobrecito, ¿no? Bueno, pero no hay penas para un guerrero Escorpión Se debata el escorpión Entre el sí y el no Ni siquiera el quizá Hay muy buenas oportunidades Muy buenas ofertas Muy buenas alternativas Pero nativos de escorpión De... Tienen cierta debilidad Para definir Y concluir Qué es lo que realmente quieren Es importante tener claridad Pero un favor A los nativos de escorpión Evite tomar atajos Porque va a perder Lo mejor es que se sostenga Vaya creciendo paso a paso Esta semana Es una semana Muy pero muy tentadora Para los nativos de este signo Económicamente estable Con tendencia a la estabilidad No sube No baja Solo estabilidad Aunque la noche de cuarto creciente Tiende a ser que las cosas fluyan Afectivamente hablando El amor se potencializa A los nativos de este signo Con una buena característica De empuje De impulso De afecto De apoyo Y de estímulo A los nativos de escorpión Sagitario Esta es una semana Para el guerrero sagitario Que está muy bien Aspectado Ya desde hace unos Tres, cuatro meses atrás Es una semana Muy dinámica Tendrá alguna serie De problemas A nivel de salud Que le pueden llegar A incomodar Un poquito Pero no les dé Trascendencia Las decisiones Que está tomando Son decisiones Asertivas Usted lo siente De esa manera Se beneficia Muchísimo Y hay lucro O al menos El comienzo Del mismo Durante estos días De noche De cuarto Creciente Económicamente Estable Con tendencia A la alza 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 Nativos De Sagitario Afectivamente Los ecos De un amor Viejo Van a afectar Los ecos O Los gritos De un amor Nuevo Los celos De una Ex pareja O de una pareja Ya lejana Puede llegar A afectar Sustancialmente Su vida Y puede tomar Verdaderos tintes De acoso Y de amenaza Es muy importante A los nativos De Sagitario Que tengan cuidado Con ese tema De los sentimientos Airados Enaltecidos O agresivos Porque pueden llegar A tener problemas Muy serios Con esa situación Algunas personas No respetan Que el amor Se acaba Y bueno Maneje las cosas Con mucha discreción Y trate de Ponerle ganas A la vida Capricornio Capricornio Nativos de Capricornio Acaban de subirse Ustedes A una montaña rusa Y empieza Una serie De situaciones De muchos altibajos Al menos Esta semana Están mejor Que la semana Anterior Pero si Hay muchas Marcas Que deben Ustedes Tener una visión Muy clara Y estar abiertos A ser muy receptivos Las despedidas De personas Cercanas Los cambios Abruptos Las situaciones Se pueden mover Como cuando A uno Le mueven Una alfombra Sobre la que Está parado Entonces Como que Se cae Y se sigue Cayendo Y se sigue Cayendo Antes de Poderse Levantar En la filosofía Del Tao Se dice Que los males No vienen Solos Y esto Genera Una situación Muy curiosa Para los nativos De este Sino del Zodiaco Porque al estar En nosotros En verano Y ustedes Ser La esencia Del invierno Se presenta Esa polaridad Tan supremamente Marcada Mejor que La semana Anterior Pero si es Bueno que tenga Un poquito De cuidado Ser analítico Visionario Y estar atento De su entorno Económicamente Estable Simplemente Eso Estable Aunque su mente No va a estar Puesta En los intereses Económicos Sino en las situaciones Que la rodean Y en esa Sensación De sentimientos Contrarios Afectivamente Hablando Para los nativos De Capricornio Pues esta es una semana Donde todo entra A comulgar En contra Y parece que Estuviera en contra Incluyendo Los afectos Al igual Que los nativos De Libra Los nativos De Capricornio Deben esperar Hasta la luna Llena Que la situación Cambie Pero por ahora Ármese de valor Maneje estos días Analice con cuidado Y de pronto Si utiliza bien La ley del efecto Invertido Puede sacar Provecho De estos momentos Conflictivos Acuario Libere de su mente Eso que ha sentido Esa llamada Ese algo Ese fluir Ese manantial Que dentro de usted Que está sacudiendo Tenazmente su mente Su espíritu Y su alma Deje Y es un buen momento Para que lo libere Entre más freno Le coloque a la vida Menos avanza Entre más límites Le coloque a su existencia Menos progresa Entre más Barrera Se coloque a sí mismo Menos fluidez tiene No nos vamos a poner En el plan De hacer un balance De la vida En los acuarios Pero piense Si se proyecta Unos 5, 6, 8, 10 años Adelante Le gustaría tener La vida que tiene hoy Trate de darse Una oportunidad Trate de cambiar Un poquito Trate de Decir Hombre Venga Ese crecimiento Debo aprovecharlo Debo proyectarlo Debo generarlo Con un proceso Distinto De un estímulo Futurista Esa es la invitación Para nativos de acuario Que comienzan a sentir Ese cambio espiritual Tan supremamente Marcado Económicamente estable No sube No baja Y efectivamente Hablando La El oráculo Dice algo Básicamente Sería todo Resumido En una sola palabra O en una sola frase El amor que usted tiene Es lo que usted quiere O el desamor Que usted tiene Es lo que usted quiere Nativos de acuario Viene una corriente De cambio Para ustedes En lugar de ser El agua mansa El agua calmada El agua quieta El lago que se seca Deben ser El manantial Que corre Colina abajo Para convertirse En un río Y llegar al mar Eso quiere decir Que la vida Es una aventura Pero Usted decide Pisces Excelente semana Para los nativos De Pisces Trabajo Ocupaciones Mucho embolate Para los nativos De este signo Con una cantidad De compromisos Y de cosas Por hacer Pero con una serie De incertidumbres O temor Si se volverán A estrellar Contra la misma piedra La única forma De saber Si eso es así Es Recorriendo el camino Muy buen momento Atrevesan Los nativos De este signo Del zodiaco Cuando llega El verano En su plenitud Y la energía Fluye De una manera Impresionante De igual manera A nivel económico Estable Con tendencia A la alza Hay un buen Beneficio económico Y buenas actitudes Afectivamente hablando Dicen Los viejos Comentarios De la cultura Del Tao Que a veces Uno se aferra A lo que más Daño le hace Nativos De Pisces Evalúen Un poquito Sus afectos Sus sentimientos Y traten De corregir Lo que no Este bien Pero siempre Piense Que usted no debe Ser lastimado Que no debe Ser lastimada Que no se deben Aprovechar De su benevolencia Su bondad Y su altruismo Sea cauto Pues bueno Para los nativos De Pisces Para toda la gente Que quiere los envíos En el teléfono 780 4417 De la sede De Bosa Ahí también Es la sede De Bosa La sede Wiccan Bosa Nos cambiamos De Suecia Bosa 780 4417 Allí están Todo el servicio De envíos Para Bogotá Y para todo El país Llama Y con todo gusto Luz Marina Le da la información En Venecia Con Talía Que estaba De quinceañera El viernes Una vez más Feliz cumpleaños Para nuestra compañera De trabajo Talía En Venecia En el barrio Restrepo Con Ana María Y allá mismo Con Michael 3660317 En el Restrepo En la calle 44 Con Junior 7030251 En Wicca La 85 616 7830 En Cali Con Bernardita Invitación A toda la gente En Cali Pilas A todo el mundo Con este ritual De las cinco Siete potencias Africanas En la ciudad De Cali 65432 95 Con Bernardita Y en la ciudad De Medellín Para toda la gente Paisa Que les envío Un abrazo Regigantesco A toda la gente Que nos sintoniza A través de www.radiocronos.com Allá Ya no hay emisora En AM Y a toda la gente Paisa Miren De verdad Muchas gracias Gracias a la gente Que se ha tomado La molestia Lo contaba ¿No? Que día De la abuelita Pues bien Todos los libros Con el 30% De descuento En todas las sedes Más los regalos De la semana anterior El ritual De las siete potencias Africanas No es de regalo Por favor Lleve su nombre Escrito al revés Si quiere entrar En la tómbola De la magia A todas las sedes De Wicca Ese no se lo devuelvo Su nombre Escrito al revés Una invitación Para todos los oyentes Mañana Wicca Donde Junior Donde Michael El miércoles Con la brujita Lina El miércoles Conmigo Únicamente Entre la una Y las cuatro De la tarde Conmigo Más adelante Será una vez Cada quince días Bueno Vamos con los libros Vamos con la enciclopedia Vamos con la emisora La tendencia Del mundo Es hacia la red Internet Hay que estar Al Al ritmo De la vida Si no Esto le coge Ventaja a uno Y se acabó La historia De manera Coincidente Gracias a Sandra Mario A la Nani La página De Radio Cronos La cambiamos Con el nuevo sistema Que es el mismo sistema Que también De manera coincidente Apareció En Google Más Y así está Todo el mundo Toda la gente Que tiene Empresas en Internet Y toda la gente Que está metida En el encuentro De las redes Internet Pues Siempre tiene que estar Actualizando Los nuevos sistemas Pues van a mejorar Muchísimo La comunicación Ya al menos Por la llamada Del presidente De la república A quien no le funcionó Muy bien El celular Entonces le dijo Al ministro De las TIC Ey ministro Ponga las pilas Hombre Este servicio Es muy malo Que ayude Bueno pues Ya como que Se han puesto Las pilas Los operadores Pero debería existir En Colombia El sistema Wi-Fi Para todo el mundo En serio Todo el mundo Debería estar conectado A la red Internet Sin necesidad De pagar Como pasa En muchísimas ciudades De Estados Unidos Y de Europa Pues hay un sistema Wi-Fi Para todo el mundo Hay que dar la oportunidad Pero aquí le colocamos Una cantidad De trabas Y de burocracia Al avance Pero para allá vamos Mire Estamos en el año 2013 Del 2006 En 7 años Hemos aumentado En 500 Por ciento La Introducción A las redes De internet Desde diferentes Aparatos Amigos míos Si no estamos Al A la par Del avance Tecnológico Esto nos va a coger Muchísima ventaja Y esto va creciendo Muy rápido Bueno Como de costumbre El inexorable Reloj del tiempo Que se pone Marcha hacia atrás Nos dice Que nos vamos No sin antes decirle Que de verdad Los queremos Cantidades alarmantes Los amamos Muchisísísísimos La verdad que sí Un abrazo Un beso Para toda la gente linda Un abrazo Y un beso En Fusagasugá Invitación Para todo el mundo Mañana Wicca La escuela Es la mayor palabra Dulces sueños Feliz noche Nos vemos Chao Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Gracias por ver el video.